¿Qué le pasa por que uno al otro voltea a ver y voltea a ver para el lado? No, no, llena muy poco a los milones. ¿Y los terrenos? ¿Algo se agacha? ¿No se agacha? No, este, nada. ¿Alguna cubra con la nariz? No, no, no. ¿Pensando? Estaba pensando. No lo pensaba. ¿Pensando alguna pulga? No, me han estado pagando unas cositas allí, dando algo pensativo. ¿Alguna garrapata cuando andaba? No, no, no. ¿Algo que le decía así? Sí, así estaba. ¿Qué le duele a la nuca cuando anda así? No, yo veo algún patacón. ¿Qué le duele? No, no podemos decir que le hagan algo. Yo creo que algún patacón andaba a la oreja. No, no, no. ¿Y como si andaba agachado, así que hay animales como si son? No puede ver hasta la oreja o la cabeza. No, yo no. Allí, yo lo vi así. Si. No le hagan así porque lo recuerdan. Lo atormentaron. Y yo puedo decir que yo no recuerdo que ya lo andaba porque es que yo en los hombros. Si. No. O en la ceja anda realmente. Pues si. Pues si. Si. ¿Pero conseguí? Sí. Es que este... Este. No tenía pero se rebustó. Esa mujer. Esa mujer, no se la paredes, no se la paredes, no se la paredes No me tengas miedo, porque a la parte de ellos quiero estar No se la paredes, pero a la parte de ellos quiero estar ¿Y por qué? No se la paredes, no se la paredes Sí que no tenía No le iba a la parte de ellos A la parte de ellos quiero estar No tenía, pero se rebusco Ah, se rebusco Esa mujer va al Lore Y la lloró rápido Vamos a ir a tu lado y vamos a ir buscando 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 Para que vea que nosotros no hemos hecho leña sin usted No, no Y usted si ha hecho leña con nosotros No, y por qué pues Acuerda lo que venía haciendo atrás Si, que venía atrás Buena gente, este que venía a ustedes, venía con ustedes Muy bien Ah Pues sí, dije, este, sólo 25 ni más Pero, sólo 25 tenía él Pero, sólo 25 logró rebuscarlo Rebuscándose ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, hasta el día comió pollitos Y todavía se pregunta por qué Una gran plata de huevos con No, no, no Yo sé y un público, mírenme la sella y el otro el otro, mírenme la sella y allí mire Juan picando sal mire Remy es puro pollo picando sal y yo mire hace el proceso para ahora esa mujer se arrepocaba para abajo hasta empeñando coste y no le dio amor ni aprecio usted si lo está valorando vale si andas con otro y ella la logra descubrir no ya oye aquí están todos los $25.000 $25.000 $25.000 mire se ha rebuscado para hacer los $25.000 peruquitos pueden hacer si pero para cambiar si nosotros le íbamos voy a ir con buen humor en platicas o como de un solo le dieron buenas tardes buenos días no primero después le dimos que usted necesitaba por favor de ella familiar van a bailar $26.000 ¿se PRACAD allora怎么样 ERS son de papal gracios mas, papalotos ¿como dicen? papalotos 4 ay US VOLTER ya vean este pierna suerte usted es bake si que usted es chulo ¿Por qué? Porque mi mujer no entiende cualquiera No, 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 así sí Sí, mentira Así, sin ninguna casaca Y él le ha hecho, ya sabía que la madre trae ¿Amor? Sí, amor Es como suelen entre una o una mujer Hay que hablar de amor Porque se suelen cuidar bien Sí No me nalece ya Mira, yo quiero café ¿Y usted cómo nos pide? No, no, no Es un gran cambio Es un gran cambio Dame café vos Mira, dame, quiero almacenar o desayunar Vieja, quiero café No, mi amor Si se le va a decir vieja, ¿por qué le dice? No A mi amor ¿Cómo le da a las mujeres? Hágale pues Vieja Coseme café No ¿Y vieja es la mujer cómo? Es que él me dijo Ay, y yo me le quedo viendo así Pero mire, güa Un suspiro Pero mire, pero si usted le va a decir vieja... Pues se le sueldo con cariño pues Vieja con amor No, pero más... Con amor Mira mi vieja Tan linda que todos Mira, mi vieja Tan linda que todos Coseme café Hoy yo quiero desayunar. Ya es hora del cafecito mi amor. Yo voy a trabajar ya tenia amor que yo quiero. Ay madre es la de mi café. Madre es mi cafecito mi amor. ¿Y qué le pasa a usted por ejemplo? Que nos platicamos estamos. Estoy pasando unas cosas allí. ¿Y eso? Hablamos allí después. ¿Y si que estabas platicando? A mi de ya hombre. Solo pensando en el Juan. Sáquenlo un poquito. Sáquenlo un poquito. Sáquenlo un poquito. Yo sé. Yo preste a ustedes dos de mamá. No molestes Carmelo. Nosotros los vamos. Vámonos allí. Pues si es que diría yo que ir. Bueno. Va por mi chacha. Va por Carmelo. Va por René. Va por. Ay. Ay. Me gusta de hacerlo. Vámonos. No se vaya a trozar. pero así está bien lo alcanza bien vaya le queda más bonito este rastallito como que hay sangre rojo ahi yo las regañaron hasta el día que yo las voy a dejar no? no me dejaron dar si igual no le dicen a decir ay el siempre lo pone a decir no? si si pero de verdad es menos mhm pero de que es esto? sepalo de guarín sepalo para que es eso? lo hice para que para que quede que quede en sepalo una nuestra de cariño que lo tenemos mhm estoy entendido si yo tambien le traje algo como muestra de cariño que lo tenemos como que? no me adivina son flores? no es un peluche y como un caballito tampoco no es un este chocolate tampoco lo quiere ver? mmmm espere le voy a adivinar lo tengo que adivinar es un este mmmm un peluche no es? ah un peluche ah ya que lo divene va a dar un peluche mmmm pero trae algo mas si no se ve ni que peluche ah este me va a aplicar este es un peluche entonces le voy a dar lo que lo traía si si aqui esta por la muestra del gran cariño para los peles y que lo regalo si que bonito asi como usted me regale las flores yo le regalo tambien este peluche y que todavia tengo las flores y que gracias y como el dia que yo le di las flores usted me dio un de agradecimiento me dio un abrazo y yo le voy a dar la vida y que el día que yo le di las flores usted me dio un de agradecimiento me dio un abrazo y yo le voy a dar la vida que chulo va marielita ve que chulo ve que chulo ve que chulo y usted que esta haciendo pues con ella que esta haciendo pues ah solo amigos son solo amigos son verdad no hombre mariela usted callese rey que vos no tenes novia pues que no le has regalado algo que muestra de cariño no hombre mariela lo que la mariela le dice es cierto lo que ella le dice es cierto lo que ella le dice es cierto ya bástate quieto artilla no hombre mariela no tiene nada de malo esto oiga lo que le esta diciendo ay yo le estaba jalando la camisa ay deje los bichitos ay deje los bichitos ay deje los bichitos ay deje los bichitos tírenle la camisa que eres eso bebe vecino del eco usted como usted bien mirelo pues ay deje los bichitos ay deje los bichitos yo le dejaba teñir la noche cuando allá estaba en el río en la piedra no pero él estaba muy chiquito yo ya había crecido pues si pero estaba todo con un auto no pero yo no lo voy a ir a buscar y si me lo voy a ir a buscar b i l x pero no no mire la decedario estaba escribiendo en el diario la decedario no 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 a veces dale que bien nada aparte aparte hombre a mí la decedario ahí estaban escribiendo este ah mi mi yo se lo voy a leer David y Laura como le quedo el balero parte 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 no mire 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 a donde dice David 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 mire mire estoy tratando aquí hijo ya no acuérdese 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 que este David juegue mire es que bien es tan chiquito es niño déjelo vivir la vida ya no sí no se acuerde usted no se acuerde usted no se acuerde usted recito por favor cuando comenzaba teñí en la noche estaba en la piedrona allá llegaban las hipotas allá llegaba usted la voy a ir a buscar ahorita pero no yo voy a ver a esa no se haría pulgada no se haría pulgada yo no aclaro yo no aclaro un pen siempre lleno el pen hace cuándo hace cuándo hace cuándo hace cuándo hace cuándo le pude dar la tráfico él no es tráfico no sí él es bien celoso un hermano celoso sí no tiene novia él también no tenemos novio pero él tiene novia también sí sí yo sé que digo pero no debe ser así así sí tiene que guardarse bien el peniche ya yo lo voy a ayuntar así que en el campo sí le queda muy bonito sí es muy bonito lo voy a poner aquí con un pelado no lo voy a poner también ¡Era! le gusta la luz ¡¿ce todo?! ¡¿y le gusta la luz?! ¡¿y le gusta a黑es! ¡¿y le gusta, pero no le gusta a los pies?! ¡¿y le gusta?! ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Y ustedes cuál es el color de gusta? ¿Cuál color de gusta? ¿Cuál color? Aquí estáулita Allí está.